Hola chicos, mirad que actividad más chula vamos a hacer para restar. Hoy vamos a restar reportando gotas de lluvia. Dentro de cada nube hay una resta y cada nube tiene muchas gotas. Vamos a dejar solo las gotas del resultado que nos dé la resta. Hacemos la primera. Esta nube tiene la resta 9 menos 5. 9 menos 5 es igual a 4, pues solo podemos dejar 4 gotas. Es importante que contemos 4 gotas para saber cuáles no vamos a recortar. 1, 2, 3 y 4, pues todas las demás fuera y las recortamos. Cuidado, no os equivoquéis al recortar y contadlas bien. ¿Os animáis a hacerlo vosotros? ¡Gracias! Gracias.